Importancia alta, les explico. De acuerdo a la investigación que desarrolla el OIJ de Cartago, logran ubicar en tiempo y espacio a este lugar como el primer sitio que visita el sospechoso luego de que recibe o toma a la niña, por testimonio de vecinos aquí de la localidad que lo conocen, que lo ven a ingresar a este lugar y también por el tema de las cámaras. Además, un ciclista que no tenemos identificado le manifiesta a una vecina acá del lugar que en un puente que está aquí al final, aproximadamente unos 800 metros, escucha ayer en horas de la noche, recordemos nada más para ubicarnos también en el tiempo, la desaparición de ella es cercano al mediodía del domingo y ayer en horas de la noche ese ciclista manifiesta haber escuchado el llanto de un bebé. Y aunque no tenemos esa persona directamente, si no es por interpósita persona, por un tercero, pues es un elemento que queremos ver. Entonces, es una circunstancia que estamos también valorando y le estamos dando énfasis. Son dos puntos de búsqueda. Uno, el que ustedes ya conocen, que fue el día de ayer, porque ahí tenemos información de que se le vio salir mojado, y otro que es este río.